Bienvenido a su canal de humor favorito, Cubachistes Tuve, con los mejores chistes cortos animados. Si te gusta mi contenido, me ayudaría mucho dando un like, comentar o compartir el video. Muchísimas gracias por el apoyo recibido. Hola Georgina, ¿cómo estás? Todos estamos bien, pero ahora fue asistir el parto de la puerca. Esperamos tres puerquitos y si se dan esos animales nos van a pagar el viaje a Londres. Ay, qué calor hace Georgina, es insoportable. Menos mal que nosotros tenemos la nevera llena de hielo. En este circuito no nos quitan la corriente porque vivimos al lado del primer secretario del partido. Bueno, hoy comimos huevos, dos, tú sabes que en esta casa no se escatima con gastos. Y mañana en el desayuno prepararemos agua con azúcar, blanca. Lujos que una se puede dar. Estamos muy tristes y compungidos porque la mata de aguacate nos la robaron con gajo y todo. Pero al menos descanso de los pedos de Pedro. Total, no tenemos sal para echarle al aguacate. La hemos cambiado por la azúcar blanca. Hemos comprado dos mangos reinas y hemos hecho un batido de mango con un poco de leche que trajo nuestro hijo de su último viaje a Haití. Lo congelamos y pensamos beberlo el 31 de diciembre. Los negocios van bien, seguimos vendiendo los cigarros de la cuota. Y nuestra hija pequeña está estudiando en la capital, en la Habana, no, en el Habana Libre. Sí, unos amigos europeos que tiene, que son muy benefactores, nos han traído maquinitas de afeitar y dos jabones. Y por lo demás te cuento que ya tenemos café. Ya tenemos que afeitarnos porque las maquinitas están buenísimas. Espero, amiga, que algún día puedas vivir tan dignamente y cómodamente como nuestra familia, en una casa equipada con todo y con dos vistos de control de vectores detrás de la puerta a falta de uno. Y con un certificado de vanguardia nacional como el que tenemos puesto en el salón de la casa. La suerte te va a sonreír algún día, Georgina, pero tú no sonrías que no tienes dientes. Chao, te dejo, mi amiga, voy a degustar ahora un pan de la bodega con azúcar blanca. Que se muera de envidia. ¡Ah! ¡Look at the top of his head! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal!